Piripiri Restaurant está celebrado su día 8 aniversario. Sí, luna de septiembre está el luna de celebración con su especialidad en portugués y su grill único estilo Piripiri. Bocillo, pulpo arriba grill, espetada de picaña, galinha, cabarón y una variedad de sopi y su especialidad lechón estilo Piripiri. Bien celebrado en ter luna de septiembre el luna de aniversario en el Piripiri Restaurant Caracas Baywear pegado con botica Yanhui. ¡Gracias!